Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de la breve biblioteca de bibliología, un proyecto, una colección que consta de seis títulos, en los cuales participaron cuatro instituciones, la Universidad de los Andes, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional de Villa María y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estoy aquí en vivo desde el stand de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el stand de la Universidad de los Andes. Para quienes quieran visitarnos, estamos en el pabellón 3 de Universidades, en el stand 502. Aquí podrán encontrar todos nuestros títulos y entre ellos tenemos por aquí los dos primeros de la breve biblioteca de bibliología, los estoy tapando, ahí están. Próximamente, en los próximos días, llegará el tercero. Pero bueno, para hablar de los libros los dejo con quienes más los conocen, Marina Garone, directora de la colección. Marina, por favor, cuéntanos más sobre la breve biblioteca de bibliología. Hola, queridísima Josefina. Saludos a todos los que nos están acompañando el día de hoy, a los queridos colegas, a los lectores, a los visitantes en Corferia de Phil Bogotá, un espacio realmente muy ameno que he tenido el gusto de visitar años anteriores. Yo les quiero contar un poquito el contexto de creación de esta colección, pero quiero empezar dándolas gracias a los presentes y a los ausentes. En primer lugar, a Julio Paredes, porque sin su generosidad, sin su escucha, sin su complicidad, sin su amplitud de criterio y sin su buen hacer editorial, esta colección no hubiera surgido. Asimismo, a Adriana Delgado, que fue una persona que dialogó todo el tiempo conmigo y con los autores, que estuvimos intercambiando opiniones de muy diversas facetas, quien es como la madrina la que está atrás de cada proceso. Por supuesto, a Juan Camilo González, quien recibió esta alta estafeta que ha dejado Julio, a Victoria González, a Estíbalis, Vanegas y, por supuesto, a ti, Josefina. Y, obviamente, a todos nuestros autores, nuestros nueve queridos autores, colegas, profesionales de alta calidad, que para mí es un honor poder hacer este proyecto con ellos. No es la primera vez que trabajo con ellos. Los caminos del libro y de la bibliología nos han unido reiteradas veces. Y, dicho lo anterior, voy a poner un poquito de contexto. Para muchos de los que nos están viendo, no es una sorpresa saber que en los últimos años, los estudios en América Latina sobre los temas de libro, edición y los aspectos de lectura, han tenido un avance significativo y bastante veloz. La consolidación de grupos de trabajo, de distintas líneas de investigación en instituciones, la creación de espacios educativos. Estamos apreciando el surgimiento de un nuevo juzgado en el Instituto Caricuervo sobre estos temas. Es decir, esto está totalmente vivo, vital. Y la consecuente aparición de tesis, de escritos, de dossiers, de artículos académicos, han renovado con especial dinamismo y vitalidad el campo que nos interesa. A eso se han sumado también congresos, encuentros, coloquios, en el que muchos, de manera virtual o presencial, muchos de nosotros hemos ido coincidiendo y perfilando y haciendo también un diagnóstico de lo que vemos que el campo necesita y para dónde se dirige. De manera paralela, en muchos de los países de América Latina y en algunas otras latitudes interesados en los estudios del libro latinoamericano, se han gestado colecciones especializadas de libros sobre libros. También en Filbo están haciendo una colección especializada sobre estos temas y que han contribuido a fortalecer el campo en un cruce muy nutrido, muy complejo de disciplinas que amalgaman la historia, la sociología, la filología, la antropología, la literatura, el diseño, la comunicación visual, el arte, etc. Sin embargo, un diagnóstico que me atrevo a compartir con ustedes, que fue lo que impulsó a hacer esto, este diagnóstico de hecho tiene un poco más de 10 años, es que si bien se han estimulado la creación de textos específicamente de línea académica pura y dura, se ha descuidado un poco la vertiente de divulgación en la comunicación escrita. Hay algunos proyectos, especialmente digitales, que han impulsado a la divulgación, pero la divulgación escrita realmente no la vemos tanto en nuestros campos. Y por divulgación me refiero a aquellas que tengan como foco prioritario el público general y estudiantil. Fue así que surgió el interés por generar esta serie de monografías con un enfoque multi e interdisciplinario, con una orientación netamente latinoamericana, que permita a estos lectores, como digo, un público general y estudiantil o en proceso formativo, generarse un panorama sobre la bibliología, que estuviera integrada por obras de utilidad para distintas carreras universitarias de ciencias sociales y humanidades. Me gustaría precisar, para no ser ambigua, que entendemos en sentido estricto por bibliología, y la definición clásica es la ciencia del libro. Los primeros registros que se tienen de este término son de inicios del siglo XIX, aunque su ejercicio en realidad es un poco más antiguo. No fue, sin embargo, hasta la década de los años 30 del siglo XX, que se propuso una suerte de, se la propuso como una ciencia madre, de la que de ustedes prenderían disciplinas particulares del libro, como, por ejemplo, la bibliografía. La bibliología ha tenido una evolución distinta, desigual, en América Latina. Y han habido personajes, ha habido personajes que han desarrollado y ejercido especialmente, y también enseñado sobre esta línea. Podría mencionar, solo para el público que nos acompaña, los bibliotecarios argentinos, Frédéric Pinot y Luis Orcade, que escribieron, que publicaron en el año 54, el Tratado de Bibliología, Historia y Técnicas de Producción de los Documentos, en una editorial de mi estado natal de Santa Fe, la editorial Castelli. También ahí aparecieron las obras de Domingo Buonocore, conocidísimo también bibliotecario del Congreso de la Argentina, cuando publicó el vocabulario bibliográfico y elementos de bibliotecología. A ellos hay que sumar también trabajos de un mexicano, de un paisano mexicano, Juan Bautista Higuinis, específicamente su léxico bibliográfico del año 59, en el que él planteaba la definición también de bibliología. Al igual que la evolución de la disciplina, el ritmo de publicación de las obras en estas materias también ha tenido notables variaciones y algunas discontinuidades. Si bien en algunos centros latinoamericanos se han realizado a través del tiempo proyectos y obras de corte bibliológico, podría decir que en el año 2012, de manera explícita, formal, se generó un espacio académico de reunión periódica, de trabajos sistemáticos, que se denominó el Seminario Interdisciplinario de Bibliología dentro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese espacio tuvo como objetivo, se ha tenido en estos 10 años, el desarrollo de líneas de investigación, docencia y divulgación desde una perspectiva interdisciplinaria y amplia, que permita la revisión y la producción de posturas teóricas y metodológicas de vanguardia para estudios estéticos, visuales, técnicos, materiales y productivos del patrimonio bibliográfico y documental en sus distintas modalidades con una perspectiva diacrónica amplia. De esa manera, entre los objetivos que se plantearon en este espacio, además de los libros especializados, pensamos también en hacer obras de divulgación. Y es así como esta colección se materializa. Como nos dijo Josefina, la colección consiste en un repertorio básico de lecturas para un público general, que podrá usarse también como complemento de la formación de profesionales en distintas áreas del mundo del libro, especialmente aquellos que trabajan y se desempeñan en archivos, acervos, bibliotecas y otros espacios de la cultura del libro. La colección es cerrada, está compuesta por seis títulos escritos por nueve expertos de Brasil y México que abordan una parte medular de los temas de la bibliología. Es decir, tratan sobre el papel, la encuadernación, las técnicas de estampación e impresión, la tipografía y la configuración visual de los impresos, especialmente del periodo antiguo, el tránsito del impreso a lo digital y también una introducción a la historia del libro y la bibliografía. Estamos completamente conscientes de que el campo es un campo en crecimiento, en expansión, que es un campo que va a permitir que otros proyectos complementen lo que podrían pensarse como ausencias de esta modesta contribución de colección, pero quisimos sí poner una primera piedra planteando esta primera colección, esta breve biblioteca surgida desde América Latina, elaborada en el entorno latinoamericano, apuntalada por cuatro instituciones universitarias de la región con una perspectiva interdisciplinaria para dar voz también a lo que desde América Latina venimos haciendo. Quiero agradecer a todos los que nos acompañan y ahora me gustaría presentarles a los autores que forman parte de esta pequeña cofradía del libro. Quiero empezar presentándoles al doctor Héctor Morales Mejía, autor de uno de los libros. Por favor, Héctor, me gustaría que te presentaras y que nos platicaras del contenido de tu libro. Muchas gracias, doctora. Bueno, antes que nada, pues también agradecer a grosso modo tanto a las coordinadoras de la parte editorial que tiene que ver con que esto pueda ser posible, esta colección de libros. Y a ti, doctora Marina, por la coordinación que implica este proyecto en donde tuviste a Bien y el Tino para seleccionarnos y poder conjuntar un trabajo multidisciplinario que esperemos que sea un parteaguas dentro del campo bibliográfico. También quisiera comentar algo a grosso modo antes de especificar lo que concierne a la autoría de mi libro. Primero quisiera decir que un libro que trate sobre libros no es algo nuevo, pero una colección de libros que desde diversas perspectivas estudian al libro es algo no solo exclusivo, sino propositivo. Esta colección es eso, un esfuerzo colectivo multidisciplinario por estudiar al libro desde diversas perspectivas. El campo bibliológico es por eso múltiple y específico a la vez. El libro como motivo de estudio hace de la bibliología una disciplina científica y humanista. Científica porque el libro es un motivo de estudio por los sistemas metodológicos y por la expertise requerida que son tan serios y disciplinarios como cualquier otra área del conocimiento. Y humanista porque la naturaleza del libro es por sí misma un receptáculo y un vehículo de lo que es el hombre en todas sus latitudes. Ahora, respecto al libro que a mí me tocó trabajar, se llama Introducción a las técnicas de impresión en el periodo del libro antiguo. Este libro es una visión material sobre el libro de un periodo concreto, que es el periodo antiguo, que corresponde desde mediados del siglo XV hasta principios del siglo XIX. Está dirigido a un público abierto, pero también está dirigido a un público especializado, interesado en los motivos del libro y trata en lo general sobre los aspectos materiales que tienen que ver con la construcción del libro en este periodo, el periodo antiguo, tanto la parte que corresponde con el área de la tipografía y las dos vertientes mediante las cuales se produjeron imágenes para ilustrar los libros en este periodo, que fueron la gilografía y la calcografía, es decir, el grabado en relieve y el grabado en metal impreso en hueco. Y también tiene algunos apartados muy, muy particulares que describen introductoriamente algunos tópicos técnicos, físicos y gráficos o formales que tienen que ver con estas técnicas. Me detengo en dos puntos que me parecieron importantes incluir. Uno tiene que ver con el papel, el sustrato por excelencia en el cual se imprime y en el cual el libro se gestó durante este periodo. Y el otro es la tinta, el vehículo mediante el cual las imágenes y los textos pudieron tener cabida visualmente para poderse ver y para poderse leer. Entonces, este estudio, este análisis pseudo exhaustivo que tiene que ver con estos procedimientos y estos materiales del libro en su construcción desde el siglo XV hasta el siglo XIX, procura de alguna manera solventar algunas inquietudes que tienen que ver con factores particulares de investigación, de descripción y algunos factores históricos en donde el libro material, el libro físico está presente. Y hay un apartado al final en donde hago una descripción también general, pero no por ello menos puntual, que tiene que ver con las bases de identificación. Es decir, qué herramientas puede tener el lector para saber en sus manos cuando tiene un libro del periodo antiguo, qué tipo de procedimiento, qué tipo de material y qué tipo de valores, tanto físicos como visuales, puede tener a la mano para identificar qué técnicas y qué procedimientos son los que está sosteniendo y los que está viendo para valorar al libro desde una perspectiva integral, además de su contenido. Quiero, por supuesto, también manifestar una gran alegría, una gran efusividad, por lo que implica esta colección, no solamente por lo que es en sí, sino también por el privilegio de tener como pares autores, pues a personalidades reconocidas del campo bibliográfico, por la expertise que han manifestado en otros ámbitos, por supuesto, en su colaboración en esta colección, y tener la oportunidad también de participar en un proyecto internacional, porque no nada más se pretende que este libro se manifieste en un punto geográfico en particular, sino que también tenga una divulgación, al menos por el momento, a nivel latinoamericano, que es algo que podemos celebrar ya desde este espacio en donde estamos trabajando, en Colombia. entonces yo quiero darle un abrazo a todos ustedes, con mucho cariño, a nuestra acogida que tenemos por el momento en Colombia, y a los autores, y en particular a nuestra coordinadora, la doctora Marina Garone. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Héctor, por tu expertiz, por tu pluma, tan amena, tan amable, por tu colaboración en esta faceta imprescindible para el conocimiento del libro, especialmente el libro antiguo. Muchas gracias, Héctor, también miembro del Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Quiero ahorita presentar y ceder la palabra a una pareja de nuestras autoras, Alejandra Odor y Adriana Gómez Llorente, que son las autoras del libro sobre papel. Nuestros libros tienen los nombres panorama o introducciones justamente para enfatizar o acentuar o tal vez como mi fantasía invitar a alguien que no sienta que esto va a ser muy costoso de comprender. Cada autor tuvo plena libertad en la escritura, sus plumas se ven sus voces, son productos de sus manos, no les pasamos la planadora literaria, aunque hubo un cuidado editorial muy esmerado donde no solo en más de una ocasión nos han corregido alguna errata, sino han cuidado los editores de Uniandes que todos y los revisores de las otras editoriales o editoras que todo estuviera muy amalgamado, aunque justamente en esa diversidad de voces en esa libertad. Bienvenidas, queridas Adriana y Alejandra, autoras del libro sobre papel. Por favor, cuéntenos cómo pensaron este libro, cómo lo hicieron y desde qué voz hablan ustedes, porque Héctor habla desde un expertiz de artista, de grabador, él es profesor universitario, pero además él es burilista, él es grabador y conoce de manera directa a las técnicas. Cuéntenle a las personas que nos están viendo desde qué formaciones escribieron ustedes. ¿Quieres empezar, Ale? Si quieres. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Creo que también en nombre de Adriana, pues primero que nada queremos agradecer muchísimo la invitación a participar en esta colección y en este proyecto que ha tenido un largo recorrido en el que hemos estado desde el inicio con la doctora Garone que ha sido un honor y un placer que nos vuelve a invitar a trabajar cerca de ella y que estamos muy agradecidas por la confianza que tuvo en nosotras y decir eso que ha sido un trabajo largo pero que como siempre llega a buen puerto y que estamos muy felices de que haya llegado a este puerto latinoamericano y que le da un impacto que no nos esperábamos. Entonces, pues agradecer a Marina, a todo el equipo editorial y a todos los que han estado involucrados en este proyecto de una o de otra forma. Nosotras estamos felices, honradas y muy contentas de estar hoy aquí y de tener este libro que además también era algo que queríamos hacer desde hace tiempo y que estamos muy felices de verlo. No lo tenemos en nuestras manos pero pronto lo tendremos. Y bueno, pues contarles un poco desde dónde escribimos nosotras, tanto Adriana como yo somos restauradoras, nos hemos especializado en la restauración y conservación de acervos documentales. Adriana se está en la construcción, yo me especializo más en soportes de papel, ambas trabajamos en la Biblioteca Nacional de México como parte del equipo de conservación y es desde ese enfoque del que escribimos y desde el que pensamos este libro y desde que nos lo propuso la doctora Garone justamente platicamos que lo queríamos escribir pensando un poco en nuestros alumnos. Las dos impartimos clases de asignaturas de conservación en programas de bibliotecología o de administración de archivos y gestión documental y en estas clases este es un tema base, digamos que partimos de este tema del papel y de sus características para después hablar del deterioro y de la conservación. Entonces era algo que necesitábamos como material didáctico y que también teníamos ya mucha información y mucha experiencia que queríamos compartir y que queríamos digamos concentrar en algún lado y este libro fue pues el lugar perfecto. Entonces escribimos desde ahí pensando sí en un público interesado en el tema, no especializado, aunque hay ciertos tecnicismos y cosas así buscamos para todo público y que pueda servir para estudiantes de bibliotecología, de archivística, de conservación, de historia, a cualquiera que le interese digamos saber un poco más de los soportes de papel y bueno yo les contaré un poco de qué va la primera parte del libro, el primer capítulo que me parece el más extenso que es como la base de la que se desprende lo demás y es que buscamos justamente dar ese panorama, bueno el título de este libro es Panorama del papel como principal soporte documental y buscamos justo dar ese panorama de la historia del papel pero desde la parte de la evolución de la técnica de elaboración del papel y cómo desde su origen hace más de 2000 años y todo el camino que fue siguiendo primero en Oriente y luego hacia Occidente hasta su industrialización cómo fueron dándose las aportaciones los cambios en materiales en técnicas y cómo repercute eso en la calidad y en las características de los papeles y para qué se empleaban estos papeles entonces sí es digamos un recuento histórico pero que desde nuestro enfoque restaurador pues se centra en los materiales y en las técnicas de elaboración del soporte y creo que buscamos que se entienda el papel sí como un soporte de información y para la transmisión del conocimiento pero también como una fuente de información siempre es comunicar que el papel que soporta que una hoja en blanco nos puede dar mucha información y es algo que quisimos poner en este libro a partir de la historia y de lo que nos contará Adriana un poco más del capítulo de características del papel ¿no? de qué tipos de características podemos reconocer en una hoja en blanco y toda la información que podemos leer en una hoja de papel en blanco dependiendo de la época de la que sea entonces va un poco por ahí el primer capítulo que es más este recuento histórico y bueno ya Adriana nos contará un poco más de la segunda mitad del libro que no pudimos dejar nuestra vena conservadora muy bien pues yo además de todos los agradecimientos que ya mencionaron tanto Héctor como Ale la verdad es un honor para mí estar en este lugar en este momento quisiera también agradecer a Ale por haber sido cómplice en este proyecto que la verdad también ha sido maravilloso transitarlo con ella ella tiene muchísima experiencia en el trabajo con el papel yo misma he aprendido un montón de cosas al trabajar en este libro y pues como bien decía esta segunda parte está más enfocada a lo que nosotros vemos diariamente en los documentos que llegan al departamento que tiene que ver más con las características físicas químicas del papel de los distintos tipos de papeles si son documentos sueltos si son no sé por ejemplo fotografías con soporte de papel o el papel dentro del libro depende también los materiales constitutivos que como en la primera parte se aborda muy muy bien creo este esto de de los materiales la técnica en el momento histórico y cómo va cambiando y cómo se va reflejando estos cambios en los documentos a través de la historia pues también evidentemente las características van cambiando dependiendo de estos materiales y las técnicas entonces bueno pues este este capítulo tratamos de aparte de hacer una búsqueda sobre sobre qué hay escrito de estas características que para nosotros pues al tener una hoja en blanco como bien decía Ale hay que observar simplemente la orientación del papel de las fibras el crecimiento cómo que se comporta en el ambiente las características de impresión que tiene todas estas características que al final le dan personalidad a cada papel y a cada documento nos enfocamos bastante en ese capítulo dos y por supuesto que el último capítulo está más dedicado a la parte de los procesos de deterioro en el papel porque es algo que nos interesa mucho retomar este las principales causas de deterioro que afectan a los soportes a los documentos con soporte de papel y este por supuesto todos los mecanismos este de deterioro y cómo se pueden identificar estos efectos de deterioro este de manera general es algo sencillo este porque si pensamos que podía ser un instrumento como bien mencionaba la doctora Garone que ayude a divulgar este conocimiento que si está en los libros pero que nosotros también a veces en la práctica vamos desarrollando y tratar de plasmarlo en una en una forma asequible para para los estudiantes y bueno para todos los los interesados en cada uno de los de los libros que que abordará esta colección así que pues nada más este nuevamente agradecer este este espacio y esta oportunidad de compartir con tantos con tantos colegas maravillosos y pues así muchísimas gracias Adriana y Alejandra por mostrarnos a un personaje que a veces parece el detrás de escena de los libros como que nos quedamos en la superficie del impreso o de lo gráfico la colección dialoga entre lo visible e invisible y el libro de ustedes que es dialógico porque estuvo hecho de a dos dialoga valga la redundancia también con otro libro todos los libros tienen de esta colección tienen un guiño con con un hilván de muchas maneras con algún otro de los libros con varios y quiero antes de darle la palabra a Fernando Cruz Quintana que nos va a hablar como de ese tránsito a lo más a la edad del libro más moderna por decirlo de alguna manera mencionar que el libro de Adriana y de Alejandra dialoga en ese detrás de escena o adelante de escena pero que a veces omitimos con el libro de la doctora Ana Uch queridísima amiga y colega de Brasil de la Universidad Federal de Minas Gerais que escribió una obra sobre el panorama de la encuadernación haciendo foco particularmente en la encuadernación de Occidente y su mirada como historiadora del libro pero experta en encuadernación y con un gran conocimiento también de aspectos de conservación va desde una historiografía muy profunda de cómo se ha tratado a la encuadernación qué se le ha mirado a la encuadernación o más bien cómo se le ha divorciado en muchos momentos del libro como en tanto documento histórico ella hace una reivindicación muy enfática de que la encuadernación al igual que nos estaban mencionando ahora las compañeras habla mucho dice mucho no sólo del libro en sí y su proceso productivo sino también de los procesos de posesión y en esa medida describe Ana hace un recuento por las estructuras clásicas de encuadernación habla de las matrices o de las fundacionales o de las vertientes clásicas que se dan empezando por el siglo IV y llega hasta el XIX donde se dan estos procesos de mecanización de la encuadernación donde hay un maridaje más estrecho entre edición y encuadernación con la producción masiva o el incremento exponencial editorial y cómo estas encuadernaciones van dialogando con proyectos editoriales para terminar inclusive también cada autor tuvo mucha independencia quiero insistir en eso pero curiosamente terminan también los textos con aspectos de orden de bibliología práctica o aspectos que recuentan situaciones de conservación apuntes prácticos entonces estos dos títulos de la colección dialogan mucho en ese espíritu que los sostiene de reivindicar la arqueología de los objetos la materialidad de los objetos de hecho es el énfasis de la bibliología si pudiéramos decir al menos como la hemos apropiado ejercido o incorporado en nuestros territorios ese es el matiz particular entonces también quiero mencionar Ana no pudo en esta oportunidad acompañarnos pero estará en otras presentaciones con nosotros que es una obra un panorama de la encuadernación que también concebimos que tenía que estar en este en este collar digamos de cuentas para entender un poquito del mundo del libro ahora sí quiero ceder la palabra a Fernando Cruz Quintana para que se presente igual que le pedí a las chicas que nos diga desde dónde habla desde cómo mira al libro cómo se ha aproximado Fernando también es un miembro desde hace un tiempo del seminario interdisciplinario de bibliología y para mí ha sido una voz súper fresca justamente porque él da esta actualidad casi muchos de nosotros nos movimos más en el periodo antiguo otros fueron un poco más ecuménicos hablando de una temporalidad más amplia sin embargo Fernando habla de una cuestión muy muy presente muy actual en el ámbito en el que nos estamos desenvolviendo en este momento así que bienvenido Fernando muchas gracias por estar con nosotros y adelante gracias Marina mira antes de presentarme déjame agradecerte por la invitación para ser parte de esta de esta colección de libros de la breve biblioteca de bibliología la verdad es que me dio mucho gusto recibir tu invitación para escribir este libro porque por dos cosas en primer lugar pues porque me consideraras porque creyeras que tenía algo que aportar en esta gran colección internacional que se está lanzando el día de hoy y en segundo lugar porque me gusta el carácter que tiene la colección que sin dejar de ser académica también apela a un público no especialista eso fue algo que a mí me emocionó mucho a mí me vaya por el trabajo académico que tengo que hacer tengo que escribir textos tú sabes académicos pero este que tiene otro carácter me gustó doblemente y haciendo este agradecimiento del cual estoy emocionado y de verdad honrado Marina pues me presento yo provengo de las ciencias sociales yo me formé en la comunicación y después hice un doctorado en ciencias políticas y sociales y en realidad yo he estudiado al libro no desde las ópticas de las que creo que varios de mis colegas y de los miembros del seminario del que tú eres lideresa la mayoría de ustedes creo que provienen de las humanidades y entiendo porque los estudios del libro casi que todos son de ahí pero yo entro a los estudios del libro desde las ciencias sociales y a veces he sentido como una especie de reticencia de entender al libro como un bien comercial como un producto que a final de cuentas también se comercializa yo estoy convencido de que entenderlo de ese modo no le resta en nada de su grandeza ni lo hace menos y esa es un poco la mirada con la que yo entro por el trabajo que he hecho en los últimos años pues me he especializado en estudiar a los libros con esta óptica con la óptica económica con lo que tiene que ver con el trabajo editorial y mucho desde el punto de vista de la cuestión comercial pero también me especialicé en indagar lo que tiene que ver con el trayecto del impreso a lo digital de qué es lo que ocurrió en ese entorno y justo de eso va el libro este libro que es el panorama histórico del libro y la edición digital lo que traté de hacer en este libro era algo que yo siempre había querido leer y que lo había leído de manera fragmentada en muchos espacios y yo tenía como una situación inconexa en el que reconocía la existencia del libro digital del libro electrónico pero como que no podía establecer un nexo entre qué es lo que pasó entre el libro impreso y la llegada del libro digital y en realidad a veces hacemos como como que forzamos esta disyuntiva pensamos que son cosas completamente contrarias cuando el pasado haciendo una revisión histórica el pasado nos da cuenta que en realidad pues son hermanos muy cercanos que todo el trabajo tecnológico digital que hubo en la revolución digamos en el siglo XX todos los procesos editoriales que empezaron poco a poco adecuarse a las formas tecnológicas electrónicas y digitales en primer lugar no apuntaron a crear libros electrónicos apuntaban a ser más eficiente el trabajo de la impresión y entonces justo yo quería hacer un relato que diera cuenta de este proceso qué es lo que pasó entre desde que empezamos a emplear tecnologías electrónicas y digitales para la edición de libros impresos y en qué momento se le ocurrió a alguien que también podría tener el libro una nueva salida ese es un poco el texto de este libro lo que traté de hacer que en ocho capítulos hago este relato o esta historia me gustó mucho hacer este recuento fue un trabajo que les confieso que es un trabajo de la pandemia es un realmente es un hijo de la pandemia porque de cero lo escribí en el último año y a mí me ha servido muchísimo para reaprender algunas cosas que no me quedaban muy claras y que ahora sí las puedo decir con mucha certeza y con mucha claridad trato de hacer un recorrido en el libro desde el momento en el que se empieza como a imaginar qué es lo que podría ser la nueva forma del libro en este entendido de que un libro no deja de ser un libro si es un libro manuscrito es un libro impreso o es un libro electrónico las formas son radicalmente distintas pero algo tienen en esencia que los que nos permite nombrarlos como libros y qué es eso que tienen en esencia entonces reflexionaba sobre todo esto entonces en estos ocho capítulos en un principio lo que traté de hacer es ver cómo eran las visualizaciones antes de que existieran los libros electrónicos qué se decía que podía ser el libro ese es el primer capítulo que arranca esta obra después voy haciendo un seguimiento en el que me doy cuenta cómo la misma historia del internet es la historia del libro electrónico por el proyecto Gutenberg eso es algo que múltiples veces lo he leído y lo he visto como citado como uno de los eventos tan importantes en la historia del libro electrónico pues es que desde luego que lo fue y esta posibilidad de distribuir un texto de una computadora a otra que es la misma historia del internet es también la historia del libro electrónico o digital y luego voy avanzando y voy dándome cuenta cómo en la revolución de la manera como escribíamos hacia finales del siglo XX con el empleo de las computadoras de uso personal y todos los softwares de escritura en realidad todo eso nos sirvió para cambiar la manera como en realidad redactamos hoy en día se sigue hablando de un manuscrito que entregamos a las editoriales para que después lo impriman cuando en realidad ese manuscrito ya tiene muchísimo tiempo que no es un manuscrito es en realidad la enorme mayoría de las veces un texto que nosotros hemos escrito mediante un software de procesamiento de texto y entonces poco a poco se va transformando el trabajo editorial se van incorporando estas tecnologías que insisto sobre todo son para hacer más eficientes la impresión de libros pero en algún momento también se dan cuenta que existe la posibilidad de ofrecer un nuevo bien comercial o un nuevo producto que son los libros electrónicos y los libros electrónicos empezaron en la década de los 90 del siglo pasado pero pues tenían la complejidad de que el internet de gran velocidad o de banda ancha todavía no estaba tan desarrollado y por esa razón no pudo prosperar ese modelo de negocio y entonces ya hacia la parte final hago un análisis en donde por más que traté de excluir el nombre de empresas o de de empresas tecnológicas sobre todo no lo pude hacer porque hay un actor muy importante en esta historia que es Amazon que crea un modelo de negocio que después simbra toda la industria editorial y las editoriales en todo el mundo tienen que ponerse las pilas como para decir qué vamos a hacer ante esto que está haciendo una empresa particular una empresa privada y con lo que hace Amazon al inventar el Kindle y este modelo de negocio después se viene ya una cosa muy interesante en donde como que se estandarizan las prácticas se crea una idea de que los libros también pueden ser ofrecidos de este modo también son bienes comerciales y ya hacia el final del libro lo único que hago es reflexionar sobre lo que está pasando porque si bien ya hemos reconocido esta nueva existencia del libro en los formatos digitales electrónicos hay un montón de otras cosas potencialidades insospechadas que podrían ocurrir en los próximos años y que apenas empezamos a vislumbrar ¿no? qué es lo que está ocurriendo traté de ser muy tajante en esta redacción como para no ser no mostrar una disyuntiva del modo llegan los libros digitales para concluir con los impresos porque desde luego que eso no es así simplemente están coexistiendo hay una nueva forma que hemos visto que funciona que está siendo muy útil que es incluso amigable con el ambiente y que a la cual tenemos que prestar atención ese fue un poco el propósito de este libro hacer un recuento un relato que fuera amigable que fuera entendible no por no nada más por personas este digamos de un sector especializado sino que la redacción fuera amable también para el público no especializado y pues estoy muy contento de formar parte de esta colección agradezco también ahora a Héctor a Ale a Adriana que están aquí presentando esta colección conmigo sé que hay tres libros más todavía y quiero dejarlo hasta aquí diciendo que estoy muy emocionado Marina además bueno quiero mencionarlo doblemente emocionado porque yo no sé qué hice en mis múltiples vidas pero algo siempre me jala a Colombia y si antes fui colombiano o no lo fui después quiero quiero hacerlo con mucho conocimiento de causas y me toca elegir lo quiero hacer y qué emoción presentarlo en la Feria del Libro de Bogotá te agradezco mucho Marina gracias Fernando tengo la misma opinión si tuviera otra nacionalidad ya tengo la argentina y la mexicana yo creo que sí sería la colombiana además de que me gusta la comida la gente es increíble y el trato que siempre hemos recibido los latinoamericanos en general los mexicanos en particular y en este caso con un respeto total a nuestro trabajo académico es una delicia realmente muchísimas gracias quiero ahora dar la palabra a una de tres autores de otro de los libros que es un libro muy hermoso y muy importante como son todos o sea yo creo que no podríamos quitar ninguna de las piezas de este rompecabezas está en representación de estos autores Dina Araujo es coautora junto con André Freitas y también Julia Gripa para mí es un enorme placer conozco a Dina hace muchísimos años es muy curioso que con los autores de este de este proyecto nos hemos encontrado muchas veces en muchos puntos de América Latina hemos colaborado anteriormente y para mí es verdaderamente un placer Dina que ustedes tres hayan escrito este libro que va va a estar traducido al castellano hemos trabajado muy de manera muy rica así que te cedo la palabra para que nos hables de tu formación la formación de tus otros colegas porque realmente es un diálogo muy rico son proyectos complejos porque también hacer algo a seis manos no es nada fácil en los tiempos que hemos como dijo anterior Fernando hemos hecho una parte importante de este proyecto en medio de pandemias con situaciones muy críticas y muy dolorosas como la pérdida mismo de Julio Paredes que siempre está con nosotros en espíritu Dina por favor adelante gracias marina muchas gracias es bueno agradecer marina por este privilegio y alegría que se halla en el nombre y la profesora Andréa Luz y la tibia fruta por la oportunidad de participar de una selección tan linda con los grupos que nosotros solamente admiramos y muchas veces que nos que se halla parte de esta colección y sobre la dirección de marina gargón que es un nombre que está un poco más fuerte porque no te oímos muy bien a lo mejor un poquito porque no te oímos tanto ok ese es mi audio sí está mejor marina ok yo voy llegar más cerca que el fono también cualquier cosa que se puede nos hablar bueno yo hablaba entonces de la alegría de participar de la colección breve biblioteca de bibliografía una honra participar ser una edición que es dirigida por la nuestra querida professora marina garone era una alegría y un gran desafío sobre el perfil de los autores de este libro mi panorama de la historia del libro de la bibliografía nos somos dos bibliotecarios yo soy bibliotecaria atuo con acérdios de memoria con acérdios antigos ya ha 21 años con el profesor André Araújo también bibliotecario y profesor de la Universidad Federal de Paraná y también con una larga experiencia con la disciplina de la historia de libros en el campo de la biblioteconomía y a profesora Julia Grifas también atuando en la biblioteconomía en el campo de la formación la formación de la en letras modernas y nos hemos dialogado após este lindo convite de la Marina para trazarmos un percurso un percurso cronológico y relacional de los diferentes atores de las prácticas y de los productos y instituciones bibliográficas en todo momento a nuestra escrita hace este diálogo historia del libro bibliografía y esta nuestra intención es justamente delinear esta 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 longa duración histórica del libro y de las prácticas bibliográficas este libro pasa por por una genealogía de la y de las prácticas de las prácticas bibliográficas como nuestra función es también hablar un poco sobre el libro antiguo en América Latina pensar el libro antiguo en América Latina también tenemos un percurso en el libro un percurso histórico bibliográfico sobre las materialidades y la presencia de ejemplares de un bibliográfico muy estudado por los tres autores del libro que es el Juan de Ciesma y como se da un estudio una abordaje una perspectiva empírica de la historia del libro en su diálogo con la bibliografía en acervos de memoria en Brasil nos escribimos el libro como los demás autores comentaron a propia Marina para un público amplo para las personas que querem estudar comprender y esta palabra es una palabra como la verdad discutimos aquí los autores de América Latina a nuestra intención es presentar este punto de vista disciplinario esta interrelación entre historia de libro y bibliografía evidenciando que son campos indivorciados reflejando que la bibliografía contribuye para pensar la disciplina de historia de libro y de mismo modo la historia de libro es un componente efectivamente da bibliografía que nos ajuda a historicizar las prácticas de bibliografía la bibliografía visto como una ciencia nos ayuda a situar los documentos piráticos dentro de un sistema que estamos hablando ya en cada estudio que realizamos sobre el sistema librario esta dimensión de organización de saberes organización de conocimientos organización de bibliotecas de libros o libro então convierte también a reflexión sobre una leitura de libro de historia de libro deslocada de una visión tradicional o poderíamos decir de una visión más eurocentrada para una perspectiva de la historia del libro abordando cómo la bibliografía puede inclusive colaborar para pensar en realidades locales de América que la chile muchísimas gracias me parece que de alguna manera el libro de ustedes es un envolvente muy amable que va ilvanando y que va dialogando como dije antes con cosas que en los distintos libros son tocadas hay muchas preguntas que nosotros nos hemos hecho a lo largo de nuestro trabajo académico nuestro trabajo docente nuestro trabajo profesional y hemos hecho búsquedas cada uno para ver este entramado tan fino tan delicado a veces tan complejo interdisciplinario y creo que el libro de ustedes es un es un corolario que pone un marco de referencia muy interesante para ir de lo internacional a lo local privilegiando una voz muy autóctona yo creo que ese es uno de los atributos que me gustaría que se viera que ojalá los lectores pudieran apreciar en la colección no solo por el origen y la diversidad de los escritores de las obras sino porque estas obras se sustentan justamente en ese quehacer de muchos años que todos nosotros tenemos en el campo no es pretensión de la colección ni poner un punto final a ninguna discusión más bien al contrario como acaba de decir Dina es abrir al diálogo es abrir a nuevas preguntas inclusive a las críticas para que de aquí se desprendan proyectos que superen y mejoren lo que nosotros hemos podido hacer por eso también la modestia para decirlo de alguna manera o la humildad de decir son seis títulos no porque no haya otra cosa no es decir esto es lo que podemos aportar en este momento del diálogo apostar a la divulgación bajar el pie a la tierra el pie en xiao como dicen ustedes es importante trabajar muchas esferas no solamente las de círculos especializados o el diálogo con los pares intelectuales académicos sino también con la formación de nuevos cuadros con el diálogo al público al público general que la gente sepa qué es lo que hacemos en las bibliotecas en los cubículos en los archivos en la industria editorial esa es un poco la pretensión muchísimas gracias Dina por la participación de ustedes Estíbal y yo te quiero ceder la palabra no me quiero extender casi hemos cubierto el tiempo de esta presentación nuevamente quiero agradecer a la universidad de los andes a todos los coeditores a todos los autores pero sobre todo le quiero dar un gracias anticipado a nuestros futuros lectores esto lo hicimos para ellos para ustedes y espero realmente que sea de su agrado lo que hemos podido hacer entre todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes por acompañarnos hemos recibido muchas felicitaciones de muchas personas que están muy agradecidas por el libro Rebeca Marroquín dice me gustó mucho la idea del papel como instrumento histórico creo que es algo de lo que poco se habla que importante es hablar de la materialidad de los documentos y no solo quedarnos en la textualidad de ellos que ganas de leerlas felicidades por el proyecto dice Ángela Caro Garay dice muchas felicidades a Fernando Cruz Quintana un proyecto fantástico un viaje desde el nacimiento hasta los diferentes caminos que toma un libro Yolanda Conroy dice aquí disfrutando esta presentación con mi hermana Alba Lucío Paredes felicitaciones para todos un saludo especial para Marina celebro el nacimiento de la colección Breve Biblioteca de Bibliología muchas felicidades nos dice Preja Cervantes y bueno pues creo que son muchos mensajes de agradecimientos en este momento pues también queremos agradecerles a cada uno de ustedes también por acompañarnos en el marco de la Filbo invitarlos también a que puedan pues participar en los diferentes eventos que tenemos en estos días y bueno pues de verdad muchas gracias de parte de Ediciones Unidas muchas gracias muchas gracias muchas gracias un gusto un abrazo y enhorabuena a todos gracias muchas gracias gracias compren el libro compren los libros completos gracias 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 Gracias.